¿Qué es lo que más te ha gustado de hacer este proyecto? Yo deseo de que las personas puedan sacar algún tipo de inspiración de ella. ¿Qué le dirías a esas generaciones más jóvenes que, por ejemplo, no saben mucho qué hacer o hacia dónde ir? Bueno, lo primero que les diría, porque es un error que la mayoría de las personas cometen, que se aferran a lo que no tienen y a lo que les gustaría tener, en vez de aferrarse a qué es lo que tengo y cuáles son las posibilidades que tengo hoy en día para tener lo que quiero tener. Porque si quieres tener algo que nunca has tenido, tienes que hacer cosas que nunca has hecho. Si todo en tu entorno, todo el tiempo es igual y nada cambia, pero tú cambias, todo va a cambiar. Entonces, si quieres que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Si tú mejoras, todo mejorará. Entonces el secreto es simple. Ilya, el matador de Tolperia. Yo lo soy. Yo lo soy. Te vienen en la cabeza todos los recuerdos. Todo lo que has tenido que atravesar para llegar hasta ahí. Y la verdad que es un chute de energía súper grande. ¿Ilya tiene miedos? Muchísimos. A lo largo de mi vida me he enfrentado al miedo en muchísimas ocasiones, pero también me he dedicado a estudiarlo. Me he preguntado en qué momentos lo sentía, por qué lo sentía y cuál sería la forma de enfrentarlo. Y he descubierto que la forma de lidiar con el miedo es a través de la preparación. Yo me preparo al 100% cuando se me presenta una oportunidad. Y yo siempre repito lo mismo. Eso dice la Biblia. Si Dios destruye tus planes, es porque tus planes te podrían destruir a ti. Y siempre, cada vez que he tenido una mala experiencia en mi vida, siempre en vez de tirarme más mierda, siempre he pensado, ¿qué será que se esconde detrás de todo esto que me haga mirar atrás y decir, menos mal que me ha pasado? Porque no hay nada en mi vida que no me haya pasado que reflexione sobre ella y no diga, menos mal que me ha pasado porque después no me hubiera pasado esto y lo otro y tal, tal, tal. Nos dejamos llevar mucho por aquellos que nos dicen, no, no puedes, no puedes hacerlo. Bueno, las opiniones externas, pero uno no tiene que olvidar que vivimos en un mundo donde a Jesús lo crucificaron. Caminó encima del agua y dijeron que no sabía nadar. Intentó dar a conocer a Dios y dijeron que estaba loco, ¿sabes? Entonces, las opiniones externas, al final del día tú piensa, esto es un concepto que también me gusta, que dice, lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. La gente normalmente refleja su realidad y su verdad en los demás. Entonces, las opiniones de terceros, ¿qué importan? Si alguien te dice que no puedes, es porque él te está diciendo no puedo. Pero eso no es tu realidad. Cuando yo empecé, era prácticamente imposible llegar a la UFC. La gente se reía realmente de mí. Yo era un loco. Ahora no me digan que no les he dado un peazo de peliculones. Gracias.